Aquí vamos a la autopista, a 325 kilómetros por hora, conductor asustado, lo bueno es que los frenos, creo que no sirven, ahorita los probamos. Aquí estamos, manejando bajo la lluvia. El día de hoy me encuentro de nueva cuenta en este lugar, Arandas, esto es Arandas Jalisco, es el templo de San José Obrero, de estilo neogótico, que tantas veces hemos visitado, nos vamos de nueva cuenta, a ver si hay bajada por aquí, no hay bajada. Esa es su plaza principal, aquí hay un monumento a Hidalgo, por acá está la campana, vamos a ver la campana. Este es un lugar donde se pueden tomar excelentes fotografías, vean. E inclusive, voy a bajar un poquito más. Se enmarca, vean, se enmarca este hermoso edificio. Vamos a ver por acá. La última vez que estuve por aquí, no podía caminar por este lugar, porque por la pandemia estaba prohibido el acceso a este lugar, a esta plaza. Sin embargo, hoy, pues ya, ya se puede caminar por aquí y lo hacemos con gusto. Qué impresionante, ya desde lo lejos vemos las agujas, las torres de este templo y se emociona. Bueno, bueno, yo me emociono, ya vamos llegando a Arandas. Siempre es emocionante, es bonito, es una buena idea, es venir a este lugar. Aquí están las famosas letras de Arandas. Aquí ya hemos tenido algunas fotografías. Y la campana. La campana gigantesca. Un cachorrito, juguetón. Anda jugando con todo el mundo. Vamos a ver cómo se ve desde aquí. Vamos a abrir la toma. Vamos a abrir la toma. Vamos a pasar aquí, bajo la campana. Y a ver, de nuevo cuenta. Mil veces he venido a este lugar y mil veces he admirado. Esta mole. Inmensa. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 14,985 kilos. Y el puro badajo pesa 502 kilos. Este es el badajo, que está más de media tonelada. Y la campana, casi 15 toneladas. Nada más. La portada del templo. Y por acá, cuando vamos para atrás, porque siempre hay algo interesante que ver. En el templo de San José Obrero, ahorita está una misa. Entonces, podemos echar un vistazo rápido. Con la sentencia de que siempre vivirá su vida. Porque un corazón que agradece, tiene siempre a Dios en su corazón. Y también se dispone para recibir mayores gracias. Nos ponemos de pie. Vamos a esperar a ver si termina la ceremonia. Pero mientras vamos aquí, justamente detrás del templo de San José Obrero. Hay muchos puestos y venden lo que estoy buscando. Y esto es tacos. Nos vamos a los tacos de arándalas. Vamos. Y estoy otra vez en los tacos árboles. Están justo detrás del templo. Y vamos a esperar a nuestra orden. Y estos son los tacos de arándalas. Deliciosos. Un sabor que en pocos lugares o en ninguno más bien he encontrado. Tacos de arándalas. Un sabor que en pocos lugares o en ninguno más bien he encontrado. Y de ir a la ceremonia dentro del templo sigue. Sigue. Es que no nos fue posible visitarlo. Pero ya en videos anteriores ya lo he hecho. La fuente en la plaza. Aquí vamos. Este todo no sé qué significará. Algún evento. Obviamente. Este es el monumento a Juárez. 1810. Y por acá. ¿Por dónde salimos? ¿Por qué? Por allá. Por acá. Porque deseo darle un último vistazo. A el templo de San José Obrero. Desde el extremo de la plaza. Vamos a dar media vuelta. Y vamos a contemplar otra vez esto. Hermoso. Ahora vamos a caminar por la calle de Hidalgo. Aquí en unas cuadras está nuestro destino principal el día de hoy. Que es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Está relativamente cerca. A lo largo de tres cuadras. Tres cuadras. Vamos a ver hasta dónde podemos. Por aquí voy a caminar. Vamos a darle. Y ahorita visitamos el templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Este es el kiosco en la plaza principal. La plaza de armas de arandas. Está remodelada. Recientemente. Bueno. Aquí el letreo dice que 2009. Esto es relativamente reciente. Es una plaza muy bien cuidada. Si observamos el estado de sus bancas. De su piso. El jardín. Las plantas bien recortadas. En fin. Y al fondo vemos el templo. El templo de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Barroco. Totalmente. Ya que data de finales del siglo XVIII. 1780. Algo así. No recuerdo el dato. Perdón. Pero sí es esto. Y pues vamos a conocer. Hace mucho tiempo que no entro a este recinto. Veamos la plaza de este. Desde esta perspectiva. Muy bonita. Hoy es sábado. Un sábado. Hoy hay niños paseando. Jugando. Atravesamos la callecita. Hidalgo. Y ya estamos aquí. Llegando. Ah. Gracias. Llegando a Nuestra Señora de Guadalupe. Arandas. Este edificio está bonito. Muy bien. Cuidado. Con sus portales. Arandas. 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 Siempre es interesante. Vamos a ver. Todavía falta para la ceremonia. Ya veo que están en los preparativos. Aquí nos recibe una estatua. Estatua. De San Juan Pablo II. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vean nada más. Qué bonita la portada. Ahora vamos a entrar. No sé si lo puedo hacer por el centro. O por un lado. Pero vean. Qué hermoso lugar. Recorcho. Hermoso. Vean nada más. Qué impresionante. Estoy anonadado. Vean esto. Este efecto que se produce aquí. Sobre todo en la cantera. Es con la iluminación. Pero aparte la pintura. Los detalles. Ahorita veo. No nada más. Es la. Es pintura e iluminación. Ambas cosas. Dan este. Efecto. Hermosísimo. Les juro que. Que no exagero. Vean nada más. Toda esta pintura que hay en las paredes. Bóvedas y cúpula. Es nuevo. Yo lo recuerdo. Las últimas veces que vine. No era así. Esta restauración. Esto. Es hermoso. Es imponente. Qué hermoso lugar. Vamos a ver lentamente. Ahora para allá. Vean nada más esto. Voy a abrir la cámara. Vean esto. Totalmente impresionante. Vean. Lo que les decía. Los detalles de las bóvedas. Aquí estamos justo en el centro. Esta es una capilla lateral. La capilla de la. Inmaculada Concepción. E inclusive el piso. Vean. No es pintura. Son. Mosaicos multicolores. Ahí. Incrustados. Esta pequeña puertita lateral. Ya nada más. No, no. Estoy impresionado con tanta belleza. Qué belleza. Vamos a salir por esta otra. Por la puerta lateral. Y vamos a subir al coro. Vamos a estar aquí arriba. Vamos a. Eso. Vamos a estar trabajando ahí. Voy a ir por mis cosas y vamos para arriba. Estamos aquí afuera. Vamos a entrar por esta puerta lateral. Y vamos ahora. A entrar por esta pequeña puerta. Perdón. Voy a mover la cámara. Perdón, perdón, perdón. Vamos a ver cómo es el acceso al coro. Está limpio. Está iluminado. Se agradece. Por acá o por acá. Por acá. Aquí estamos en el coro. Se curioso. Les que he visto tan espectacular. Maestro. Esta es la vista que hay desde acá. Creo que pocas personas pueden. Darse ese lujo. Tener ese privilegio. Tener ese privilegio. Que ver desde acá. Sigo embelezado. Es que ya está. La pintura. Los detalles. Que son la pincel. Se nota. Bueno, habrá ocho. Pero se nota pues los trazos. No son. De otra forma. Eso es lo que puedo platicarles hasta este momento. Ahí me encuentran. Nuestra señora de Guadalupe. Arrandas, Jalisco. Y mientras decía la fecha. Estaba viendo acá el vitral. El hermoso de grato. Estamos. Fin. y 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